Gracias. Comienza el noticiero más importante de todo el Estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Es hora siete de la mañana, las siete de la mañana en punto. Muy buenos días a todas y muy buenos días a todos. Con mucho gusto estamos ya puntualmente, con entusiasmo, buena vibra y muy buenos deseos, saludándole ahora en esta mañana de jueves 25 de noviembre del año 2021. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Seamos parte de este activismo por 16 días, justamente a partir del día de ayer comenzó toda esta actividad y hasta el próximo 10 de diciembre, para que ya nuestras mujeres, nuestras niñas a nivel del mundo, a nivel del mundo, no sigan siendo violentadas. Con ustedes estamos a través de las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas. Y enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán, por allá en Jampa. También ya estamos enlazados, conectados con el canal 30.1 de Telecer, de Televisión Abierta, Televisión Digital Terrestre, por el 30.1 del sistema de cable Easy, y por las plataformas Facebook, Telecer 30.1, por el YouTube, Telecer, Canal 30.1 y por el Grupo Ser.mx. Todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y estar presentes también en otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo a través de la Internet. Ya saben ustedes que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar a ella a través de este programa. Seguimos en la semana número 48, es lo que nos dice la hoja del calendario. Hoy transcurre el día número 328. Le quedan a este año ya nada más 37 días. Hoy es día de Catalina, también de Moisés, Moisés y Erasmo. A ellas, a ellos, saludos y felicidades. Enhorabuena y que la pasen muy bien. Esta, como todas las mañanas, está en la parte técnica. Paco Soriano en el 96.5 de Estéreo Ser. Lalo Lozano en el 95.1. FM Cascán, por allá en Jalpa. Y Ricardo Suárez del Real, en todo el operativo técnico y demás del canal 30.1 de Teleser. Y acá de este lado, en la conducción, su amigo y servidor, Gustavo Goitia, pues ya invitándola, pero también invitándolo para que se quede con nosotros hasta en punto de las 9 de la mañana y se enteren de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Iniciamos con esta solicitud de donadores de sangre tipo B positivo para Raquel Juárez Chávez, que se encuentra internada en el hospital de Eliste. Las personas que quieran donar un poco de su sangre, favor de acudir al banco de sangre del mismo hospital. Repetimos, se solicitan donadores de sangre tipo B positivo para Raquel Juárez Chávez. Este es un servicio social de Grupo Radiofónico Ser, como siempre, sirviendo a la comunidad. Pues ahora estas son las vías de contacto, las vías de comunicación para con este programa que disponemos ya para nuestro auditorio, para que no lo duden ni tantito y nos digan lo que pasa en su entorno. Antes, agradecer a las autoridades del municipio de Guadalupe, el que ya hayan atendido, pues el desperfecto de falta de iluminación escénica en lo que es justamente el sistema de alumbrado público de la vialidad siglo XXI. Ya quedó listo ayer, lo reportamos, y ya quedó listo también el desperfecto que se tenía que hacer registro desde el pasado domingo, producto de un accidente donde una camioneta se impactó de mínimo, de mínimo con dos postes. Y bueno, eso fue lo que hemos notado ya en la revisión justamente del encendido de este sistema de iluminación, que debido a los accidentes, pues ya son varios postes los que faltan. Es decir, la gente maneja imprudentemente a altas velocidades o hasta con algunas bebidas embriagantes adentro, o hasta con drogas, no lo sabemos. Pero si fueran en sus cinco sentidos, bien, de manera responsable, creo que no, chocarían. Ayer le dábamos una información, híjole, el que Zacatecas, Zacatecas está entre las primeras entidades que tienen el registro de mucho más accidentes que otras entidades federativas. Así es de que, aguas. Siete de la mañana ya con siete minutos. Estas son las vías de contacto para con este programa. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y las líneas telefónicas, que ya las ve en sus pantallas, y están a su disposición también, 92-261-57 y el 92-29-96-5. También tenemos a su disposición la dirección electrónica, Sin Pelos, 965, arroba, yahoo.com.mx, y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos diga por favorcito, nos diga por favorcito lo que pasa en su entorno. Y acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos, además se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande quejando. Vamos a checar cómo está el clima a esta hora de la mañana, en la capital zacatecana, un poquito de fresco en este jueves, 7 grados es la temperatura, el cielo pues entre despejado y nublado, 1% nada más de probabilidad de lluvias a las 8 de la mañana. La mínima de hoy se queda en los 7 grados, esperamos 20 grados de temperatura máxima para este jueves, pero aquí está la gran diferencia, la sensación térmica es de 3 grados, sensación térmica 3 grados, la humidad es del 61%, la visibilidad de 9.66 kilómetros, el viento en 29 kilómetros por hora, el sol sale dentro de un minuto, a partir de las 7 de la mañana con 10 minutos, se ocultará esta tarde noche o más noche que tarde, cuando den las 6 de la tarde con 4 minutos. El punto de condensación es de 0 grados, el índice de los rayos ultravioleta 0 de 10. Para más tarde, al filo de las 12 del mediodía, tendremos 12 grados de temperatura, a esa hora el cielo ya se mostrará despejado, 0% de probabilidad de lluvia. Más tarde, al filo de las 2, incrementa un poquito la temperatura, 19 grados seguirá el cielo despejado y con 0% de probabilidad de lluvia. Así estaremos en la condición climatológica de nuestra entidad. Y bueno, pues ahora, si usted no dispone de otra cosa, porque el que lleva la batuta de esta fiesta soy yo, pues nos vamos al reporte del COVID-19 a nivel de todo nuestro país, que aguas como que México se está alcanzando a poner nervioso por esto de la cuarta ola, que ya se registra en otros países y que si bajamos la guardia, pues podría llegar, podría llegar a territorio mexicano y otra vez, otra vez, prácticamente volver a los orígenes del COVID-19, así como, repito, está pasando en otras naciones donde han vuelto al confinamiento, se han restringido actividades, incluso laborales, y la gente incluso, dicho sea de paso, se está manifestando, porque ya no quiere eso, ya no quiere el confinamiento, ya no quiere que le prohíban cosas, pero cómo hacerle contra una pandemia mundial que ya nos tiene totalmente azorados, ¿está bien dicho, señor Soriano? Si no, ya lo dije. Por dos años, dos años, y que no hemos podido, de veras, no hemos podido, aunque las autoridades digan que sí. Bueno, pues tan solo en las últimas 24 horas se registraron 4,287 nuevos casos de SARS-CoV-2. El número de defunciones confirmadas también en las últimas 24 horas en nuestra República Mexicana fue de 336. El número total de casos positivos que registramos ya desde inicios de la pandemia llega hasta esta fecha a los 3,872,263. El total de defunciones confirmadas en México, también en lo que va de la pandemia, 293,183. Y aquí está el reporte que tenemos para nuestra querida entidad zacatecana, una persona que lamentablemente pierde la vida, 29 nuevos casos y 16 casos recuperados. Llegamos pues a los 3,503 fallecidos en todo lo que va de la pandemia. Llegamos también a los 41,264 casos positivos, también en todo lo que va de la pandemia. y ya llegamos a el acumulado de los 37,421 casos recuperados. Es lo que nos informa la Secretaría de Salud. Por lo tanto, pues, repetimos, siga usted cuidándose, siga por favorcito con todas las medidas, con todos los protocolos, en las escuelas, en los centros de trabajo, en la vía pública, en el transporte urbano, en los tianguis. Es decir, donde quiera que usted tenga la necesidad de andar o de estar, tiene que seguir con el cubrebocas, que cubra bien nariz y boca, tiene que seguir lavándose las manos, tiene que guardar la distancia. no tiene caso que se acerque tanto o que esté en convivencia constante, donde hay un grupo de más de siete u ocho personas. Sigue la pandemia activa, que está disminuyendo, sí, pero que está, ya se lo dije, también el coco, el fantasma de esta cuarta hola. Siete de la mañana con trece minutos, saludos a todos los amigos automovilistas, a todos los que han salido de sus casitas, rumbo a sus centros de trabajo o con los chamacos a las escuelas, como siempre lo decimos, manejen con muchísima precaución, por favor, saludos también a todos los amigos taxistas, a quienes integran el gremio Zacatecas, Guadalupe y otros municipios, saludos cordiales para ellos y muchísimas gracias por el acompañamiento, lo mismo para los amigos operadores de las diferentes rutas urbanas, también saludos y muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto, que no puede faltar porque además ya tenemos la referencia de la referencia y la evidencia de que nos está escuchando el señor Nemesio, saludos para él, para su esposa, sus hijos, Carlos y Luis y los que trabajan con él en sus dos establecimientos de carnitas Uruapan. bien, pues ya está aquí el presidente, ayer llegó tal y como se había anunciado por la propia presidencia de la república y vino a darnos a conocer el plan de apoyo para Zacatecas, el plan de apoyo para Zacatecas, pues, son muy pendientes, verdad, le diré, lo que sí consideramos como el punto más importante tratado el día de ayer es el de la seguridad y que se hizo el compromiso de que a partir justamente del día de hoy, el día de hoy 25, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, a incrementar justamente la presencia de militares de militares en puntos que ellos consideran pues estratégicos para contrarrestar esta ola de violencia por la cual está pasando nuestra este querida ciudad de Zacatecas. no hay duda tenemos que decirlo al César lo que es del César aquí no criticamos nada más por criticar o por ser unos criticones o porque no tenemos este que hacer no 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 al César lo que es del César se hicieron varios compromisos que obviamente no se pueden cumplir así como de la noche a la mañana que se requiere obviamente de tiempo que se requiere del concurso de muchos sectores de la población y que si no lo hacemos que si no contribuimos pues no vamos a poder entrar justamente a lo que es ese campo de resultados o de apoyos ofertado por el presidente los apoyos o el apoyo para Zacatecas está basado en ejes dice el gobernador David Monreal tractores y que tienen que ver con la educación con el turismo si 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 y con pues no más violencia ni nada de esas cosas en el tema de la seguridad bueno pues también se integran dos helicópteros artillados dos vehículos artillados que sobre sobrevolarán las zonas obviamente donde hay mucho más este riesgo o mucha más inseguridad en estos momentos prácticamente está comenzando la mañanera que realiza desde esta entidad zacatecana el propio presidente concretamente según las actividades a desarrollar aquí en la entidad desde la sede de la secretaría de la defensa nacional ubicada por allí en guadalupe en lo que todos conocemos como la décimo primer zona militar o el destacamento del 52 batallón de infantería luego de esta mañanera tendrá dos tres reuniones en corto evaluaciones también de los programas para el desarrollo los programas sociales que se manejan del gobierno federal y luego ya más tarde pues vuela o viaja a lo que es la vecina ciudad o el vecino estado hidrocálido de aguas calientes bien pero quiero permitirme y quiero pedirle que me permita hacer un pequeño corte hoy nos vamos a adelantar con el corte señor soriano para que este nos organicemos no porque no estamos organizados no 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 sino porque nada más necesitamos acomodar porque pues vino con todo el gabinete vino con todo el gabinete avión comercial la empresa ha de haber dicho de estos viajecitos quiero diario presidente porque me llena el avión verdad muy bien y todos tuvieron participación todos estuvieron dando un esquema un bosquejo si de cómo es que tal secretaría comunicaciones y transportes por ejemplo está trabajando en zacatecas cuáles son las obras qué acciones también ahí cuando el gobernador David Monreal que fue muy puntual en esto del deterioro que tienen las carreteras estatales evidenciando cómo cómo se encuentran el presidente rápido dijo no te preocupes verdad vamos a atender este asunto vamos a atender este asunto ahí sabe que otro relevante el retomar la presa mil pillas como único proyecto que podría garantizar la viabilidad y abasto de agua para zacatecas en los próximos 30 años no más que sí dijo el presidente a ver gobernador chécate ese asunto luego de los campesinos de la gente de la región que se inconforma verdad y que ya sabes que a mí no me gustan esas cosas por eso ya decreté que mis obras sean a ver señor Soriano de seguridad nacional de seguridad nacional para que no haya ningún chistecito de esos pues qué bien está bien está bien que retome el compromiso es mucha lana la que falta todavía para este concluir este proyecto de la presa mil pillas se dejó en el pasado porque a decir del propio gobierno federal a ver descubrieron indicios de corrupción y dijeron a ver a ver a ver no les vamos a dar toda esa lana para que hagan de las suyas no les vamos a dar toda esa lana para que hagan de las suyas vamos a hacer ese corte no vamos a hacer este corte regresamos ahorita 7 de la mañana con 21 minutos son las 7 de la mañana con 21 minutos el tiempo correcto y regresamos no te despegues de sin pelos en la lengua ya volvemos pues no te despegues son las 6 de la mañana que no te despegues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El TRIGES, como máxima autoridad jurisdiccional electoral en el Estado, vigila que todos los actos o resoluciones de partidos políticos y autoridades electorales cumplan con los principios de constitucionalidad y legalidad. Fortalecer la democracia con tu participación es tu derecho. Proteger tus derechos político-electorales es nuestra obligación. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Justicia electoral que fortalece la democracia. En Guadalupe, XHEXZ. Lupe noventa y tres tres. En Fresnillo, XHYQ. La Tremenda, noventa y ocho punto cinco. Y XHRRA. Estéreo Fresnillo. Ciento seis punto uno. En Jerez, XHJRZ. Inolvidable noventa punto siete. Y XHXM. Radio Jerez, ochenta y nueve punto uno. En Jalpa, XHJRS. CaxCAN FM, noventa y cinco punto uno. Nueve estaciones de radio. Con sorprendentes coberturas. Llegando a todo nuestro estado de Zacatecas. Grupo radiofónico CER. Y desde nuestra bizarra capital, Telecer, canal treinta punto uno. De Televisión Abierta. De Televisión Abierta. De Televisión Abierta. De Televisión Abierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo Ser. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Comenzamos. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Con el presidente y la asistencia también del titular del Ejecutivo, el licenciado David Monreal, gobernador de Zacatecas. En esta, el general Luis Cresencio Sandoval reconoció la asistencia del gobernador David Monreal a las 47 sesiones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, atendiendo y dirigiendo los esfuerzos coordinados en esta materia. Pues sí, mal se haría, ¿no? Si tenemos un escenario complicado en materia de seguridad y no se participa, no se asiste a las mesas de seguridad. Pero a lo que te truje, chencha, como luego se dice. Ayer llegó el presidente a territorio zacatecano. Bueno, se le dio la bienvenida, lo recibió el propio gobernador David Monreal y un grupo de gente que simpatiza con él. Ya sabe que luego así se dan las cosas al llegar al aeropuerto, al bajarse del avión. ¿Qué dice la gente, señor Soriano? Es un honor estar con el gobernador. Muy bien, bueno, ya se dirigió al Palacio de Convenciones a encabezar los esfuerzos, o más que los esfuerzos, las acciones que tienen que ver con este plan de apoyo para Zacatecas. Se lo decía yo en días pasados, como lo viene haciendo también con otras entidades federativas de nuestro país. Y que tiene que ver con todas y cada una de las acciones que emprenden las secretarías del gobierno federal a favor de los habitantes, a favor de la ciudadanía de cada entidad federativa. Y sí, como el tema de la inseguridad que tenemos aquí en Zacatecas es de primer orden, pues fue lo primero que se trató justamente en esta reunión que duró casi dos horas. Estaba programada para las siete, comenzó a las siete veinticinco de la tarde, siete veinticinco, y terminó, si mi reloj no me falla, exactamente a las siete, perdón, 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 a las nueve con catorce minutos, nueve con catorce minutos, porque estuvo todo el gabinete del gobierno estatal y estuvo todo el gabinete del gobierno federal y en el caso del gobierno federal, pues todos tuvieron una participación, una participación con un recuento y un resumen muy concreto de las acciones que cada secretario emprende o viene emprendiendo para nuestra entidad. Al dar a conocer las medidas para el combate a grupos criminales en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que se contará con tres helicópteros equipados con armas y se aumentará el número de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército en el Estado. Con el operativo de seguridad denominado Zacatecas II, se incrementará en cuatrocientos sesenta el número de elementos de fuerzas de seguridad federales. Así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescensio Sandoval. Explicó que se dividirá el Estado en zona norte, centro y sur, dando especial atención a Frenillo y los municipios con mayor incidencia en homicidios que abarcan el corredor industrial que atraviesa la zona centro del Estado. El Ejército y la Guardia Nacional tendrán mayor presencia de efectivos en el centro, con mil novecientos cuarenta miembros, hombres pues, mientras que en el sur habrá un despliegue de mil ciento cuarenta y en el norte ochocientos cuatro. De los helicópteros, dos corresponden a la Fuerza Aérea Mexicana y uno a la Guardia Nacional. Los tres tendrán su base en las instalaciones de la onceava zona o décimo primer zona militar. Habla pues Luis Crescensio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Vamos a presentar el plan de apoyo a Zacatecas. Adelante, por favor. Adelante. Como información, tenemos aquí el dato de la situación de los homicidios vinculados a delincuencia organizada en el Estado. En el 2019 tuvieron un total de quinientos sesenta homicidios, dos mil veinte aumentaron a novecientos veinte. Y en lo que va del año, van mil doscientos setenta y siete. Haciendo una proyección de cómo se ha ido comportando estos homicidios, consideramos que casi llegarán a los mil quinientos. Y de ahí las estrategias que se van a presentar a continuación para lograr reducir esta situación. También un dato es que Fresnillo ocupa el veinte lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor número de homicidios. De esos cincuenta municipios en los cuales se aplica una estrategia, Fresnillo tiene el veinte lugar. Adelante, por favor. Aquí vemos el comportamiento de los homicidios, cómo se han ido aumentando desde el 19, 20, 21. Aquí, a partir de marzo, se hizo un refuerzo con personal de Guardia Nacional y que hubo alguna reducción, pero volvió a crecer esta cantidad de homicidios en estos meses. Adelante, por favor. Bueno, estas son las fuerzas que tenemos en el Estado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos un total de dos mil 114 elementos y de estos operativos son mil 744, de la Guardia Nacional mil 800 y de estos mil 644. Aquí están incluidos el refuerzos que mencioné, aquí son 240 elementos que están considerados en estos mil 644. Policía estatal, 652 operativos y policía municipal, mil 137. Para hacer un gran total de fuerzas del Estado y de las fuerzas federales de 5 mil 177 hombres trabajando en las seis coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, que están en Río Grande, Jalpa, Guadalupe, Jerez, Zacatecas y Fresnillo. Adelante, por favor. Estas son las construcciones de las compañías de la Guardia Nacional. Tenemos que en el 2020 se construyó la de Jerez, en el 2021 ya se terminaron de construir Zacatecas, la de Zacatecas, la de Río Grande y Moyagua de Estrada. Son tres para el 2021, ya las tenemos construidas en su totalidad, estamos en el proceso de equipamiento. Ya el equipo permanente ya está, pero falta el resto del equipo que va a ser necesario para que las unidades de la Guardia ocupen estas instalaciones. Aunque ya se encuentran operando el personal que va a ocupar estas instalaciones, están en algunas instalaciones que nos prestaron el municipio en Río Grande y en el auditorio municipal. El general expuso que el operativo se unirá, se unirán las zonas límites de San Luis Potosí, la de Aguascalientes, la de Guanajuato y Jalisco, que dispondrán de 90 elementos cada una para tener 360 efectivos vigilando las zonas limítrofes, lo que nosotros hemos dicho también aquí. Si se quiere apoyo adicional, se podría, dijo el general, disponer de más personal de la zona militar de los estados vecinos para desplegarlos y reforzar las áreas que se puedan necesitar. El secretario de la Defensa Nacional apuntó que para evaluar la estrategia se estableció un periodo de 30 días, 30 días, para que sea flexible y con base en los resultados de terminar acciones nuevas. Reforzar o replantear los despliegues, 30 días, anote la fecha, en los cuales Zacatecas tendría que estar ya en un escenario de mucha más tranquilidad, sin tanta delincuencia, sin tanto homicidio. Rosa Isela Rodríguez, por su parte, secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, anunció que el gobierno federal respaldará el próximo año a Zacatecas con 193 millones de pesos mediante los fondos del fortalecimiento para la seguridad, lo que representa un aumento del 3.8 por ciento en comparación con el año que está transcurriendo. Vamos a escuchar a justamente la secretaria de Seguridad Ciudadana. Estamos aquí para hacerles partícipe del Plan de Apoyo a Zacatecas. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos claro que la atención de las causas que originan la violencia y el trabajo coordinado son indispensables para alcanzar la paz que nuestra nación merece. Así que esta alineación de esfuerzos para combatir la inseguridad se continuará respaldando al gobierno de Zacatecas mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El siguiente año se tiene previsto otorgar alrededor de 193 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.8 por ciento en comparación con 2021. Reconociendo la importancia de que los elementos policíacos estén instruidos en los procedimientos y mecanismos que prevé el modelo nacional de policía y justicia cívica, en ese tenor la secretaría apoyará para que el total, el 100 por ciento de la policía de Zacatecas obtenga el certificado único policial, porque este es primordial que los policías tengan los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias. Tenga la certeza de que coadyuvaremos en la judicialización también de asuntos prioritarios, tanto en materia del fuero común como del fuero federal, siempre en el apoyo del señor gobernador de lo que dicte la Mesa de Construcción de Paz. Aquí cuente con la participación de la Secretaría a través de la CONACE y, por supuesto, de la coordinación del Gabinete de Seguridad Nacional. Es oportuno decir que la coordinación entre la CONACE y la Unidad Antisecuestros del Estado de Zacatecas ha dado resultados favorables. El secuestro ha disminuido 59 por ciento de enero a octubre de 2021, en comparación con el mismo periodo del año previo. En esa labor hay trabajos de inteligencia enfocados a la detención de objetivos prioritarios. El apoyo del Gobierno de México también se hará patente en materia penitenciaria. En este año se trasladaron 398 personas privadas de su libertad a penales federales, de penales estatal a penales federales. Sin duda, esta acción ha permitido que hoy el orden y la gobernabilidad impere en el Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas y seguiremos trabajando para consolidar estos avances. Además de todo lo anterior, hay un trabajo permanente en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad y las mesas regionales. Desde la Secretaría mantendremos el fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano con Zacatecas y en particular con el municipio de Fresnillo, que es de los municipios de atención prioritaria para el gobierno federal. Asimismo, mantener e incrementar las acciones de prevención del delito, de las adicciones y de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres. Mi reconocimiento, señor gobernador, por iniciar el primer día de su mandato con la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, lo que demuestra su compromiso activo por la seguridad de los zacatecanos. Sabemos de las condiciones que imperan en Zacatecas, tenemos de conocimiento de las zonas que presentan problemáticas más agudas en materia de seguridad. Esto nos obliga a trabajar con más ahínco en acciones que limiten las actividades de los grupos delincuenciales. Hoy estamos aquí por instrucción del presidente de México para refrendar el apoyo a los habitantes de Zacatecas, para unir esfuerzos y contribuir entre todas y todos a la construcción de la paz en la entidad. Cuenten con nosotros. Por su atención. Siete de la mañana con 43 minutos, el plan de apoyo para Zacatecas será en seguridad, como lo estamos ya escuchando, en turismo, educación, salud, programas del bienestar, campos, recursos naturales y carreteras. Pero nos hemos entrado, o hemos iniciado, mejor dicho, con el tema de la seguridad, porque es lo que nos aqueja, es lo que más nos preocupa y debe ocupar, obviamente, a las autoridades. Repetimos, este plan se presentó el día de ayer en el Palacio de las Convenciones, al arribo de las actividades de la octava visita del presidente de México a Zacatecas, la primera dentro de este gobierno de la cuarta transformación que encabeza el licenciado David Monreal Ávila. Y llegó el momento, de alguna manera, de que el propio gobernador hiciera el uso de la voz, también para exponerle otros aspectos, no solamente el de la inseguridad, sino también, por ejemplo, el de la lana, el del dinero, no tener dinero. El Estado, como lo recibió, a decir, del propio gobernador, en quiebra. Ahora, habla David Monreal. Gracias, 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 señor presidente, por venir a Zacatecas a darle esperanza, a darle confianza a esta manifestación que hemos y que estamos apreciando el día de hoy, de su gabinete, del gabinete de la República, los señores secretarios, subsecretarios, directores. Es un momento complejo, difícil para nuestro Estado. Se les pasó la mano. Hoy, lo he dicho, enfrentamos una emergencia social. Le acompaña la crisis económica, financiera, sus finanzas ahogadas, la inseguridad. Por eso quiero reconocer de manera sincera el que hoy estemos llevando a cabo esta reunión. Quiero agradecer también y reconocer la política social que ha implementado. Si no fuera por esta buena política, la de los abuelitos, la de las becas, la de la Escuela Es Nuestra, y por las remesas, el problema de Zacatecas sería más agudo. La política social y estos programas permitieron que Zacatecas no tuviera más agudo su problema. Desde la pandemia, se paralizó la economía, se complicaron las cosas y lo único que sacó a flote en casi dos años de pandemia que tenemos ya fue el beneficio que trajo a la población la política social. En esto... Ya con cuarenta y siete minutos, siete de la mañana, ahí está la palmadita en la espalda del gobernador al presidente reconociéndole estos programas sociales que sí, hay que decirlo, hay que reconocerlo. De la mano, yo diría, con las remesas de nuestros paisanos, fue que Zacatecas no pudo sentir tanto los efectos de la economía por el asunto de la pandemia. El propio presidente lo reconoció. Y vamos justamente a compartirles parte de lo que el presidente mencionó el día de ayer. Se expresó o dijo que ante la situación que hay en la entidad, el gobierno federal brindará el apoyo, pero observó que no se puede enfrentar el mal con el mal en el tema de la seguridad. Hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, dijo el presidente. Es por eso que se están atendiendo las causas que ha dejado el modelo neoliberal, la cual toma tiempo y para ello es fundamental seguir apoyando a los jóvenes, subrayó el presidente. Y dijo hay que quitarles el semillero, el ejército de reserva a los delincuentes. Esa es la mejor forma de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo escuchamos. Buscando que las cosas cambien y mejoren en Zacatecas. por eso teníamos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia que se está padeciendo de inseguridad y de violencia. vamos a seguir apoyando como aquí se ha expresado con todos los programas de bienestar. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes que eso es muy importante porque no se debe enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar la violencia violencia haciendo el bien, atendiendo las causas y es muy importante seguir apoyando a los jóvenes. esto no se hacía anteriormente. Repito y repito de que a los jóvenes solo se les etiquetó de manera despectiva, se les llamó ninis que ni estudian ni trabajan y nunca durante el periodo neoliberal en los últimos 30 años se llevó a cabo un programa destinado a los jóvenes. Ahora nosotros estamos dándole atención especial a los jóvenes. Aquí en Zacatecas me da mucho gusto escuchar lo que expuso Luis Amaría Alcalde de que van a ser 14 mil jóvenes los que van a trabajar como aprendices esto ya el año próximo. Ya están trabajando como aprendices y reciben el equivalente salario mínimo 9 mil 148 jóvenes y se va a incrementar casi a 5 mil jóvenes más. Esto es repito fundamental porque hay que quitarles el semillero hay que quitarles el ejército de reserva a los delincuentes grave problema de la inseguridad y de la violencia 7 de la mañana con 52 minutos era el mensaje la voz lo que decía el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en cuanto al tema de la inseguridad la violencia que está padeciendo Zacatecas dentro de lo que es el plan de apoyo justamente de la federación para Zacatecas nos concentramos en este punto repito por como ha estado justamente este tema esta situación de la inseguridad en los últimos meses y días en la entidad Zacatecana y voy rápido a lo que luego se complementó o se dijo por parte de cada uno de los secretarios del gobierno federal que acompañaron justamente a el presidente como se está trabajando actualmente de cada dependencia con Zacatecas y como se estarán proyectando cosas acciones para el próximo año y ya en conjunto si ya en conjunto pues seguir en la mejora de los escenarios que tiene Zacatecas en todos los ámbitos en el marco de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas las y los titulares de las distintas secretarías del gobierno de México presentaron ayer miércoles las acciones que se llevarán a cabo en el estado como parte del plan de apoyo a Zacatecas para impulsar el desarrollo y el bienestar de la población los programas pensión para el bienestar de las personas adultas mayores pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente niñas y niños hijos de madres trabajadoras así como tandas para el bienestar que tienen 147 mil 307 derecho a bienes en la entidad y cuya inversión para este año es de 2 mil 394 millones de pesos seguirán llegando a todos los municipios zacatecanos porque ahora cuentan con presupuesto garantizado y creciente ratificó el secretario del bienestar Javier May Rodríguez especial atención al corredor industrial en seguridad el secretario como ya se lo adelantaba de seguridad el secretario de la defensa nacional Luis Cresencio Sandoval anunció el fortalecimiento y coordinación de acciones para garantizar la seguridad en el estado con el aumento de elementos la implementación de operativos de contención en zonas limítrofes el mejoramiento de información e inteligencia y adiestramiento y capacitación a los cuerpos policiales además del reforzamiento de presencia de personal militar en los municipios y las operaciones de la mesa estatal de construcción de paz y seguridad al igual que la atención focalizada en Frandillo como municipio prioritario al corredor industrial del centro del estado estimó que entre el próximo año y el 2023 se construirán tres compañías de la guardia nacional en Frandillo dos en Zacatecas dos más en Guadalupe una en Valparaíso otra en Sombrerete que coadyuvarán en el combate a la inseguridad en cuestión de salud uno de los ejes tractores del gobierno de la transformación en Zacatecas es la salud este recibirá apoyos a través de las áreas de operación encaminadas a lograr la transformación del sistema nacional de salud que son infraestructura construcción de personal contratación perdone usted de personal y abasto de medicamentos respecto al primero destacó el rescate del hospital de la mujer en Frandillo que se encuentra en un 100% de construcción y equipamiento con una inversión de 347 mil punto 2 millones de pesos y el ejercicio de 185 millones 500 mil pesos en el programa de mantenimiento de 110 centros de salud durante este año sobre la distribución de los medicamentos a la entidad informó que hasta hoy se han entregado un millón 312 mil 199 piezas de 9 millones 358 mil 542 que fueron solicitadas y otros 22 mil 279 están pues en tránsito están en trámite anunció que la atención que brinda el IMSS bienestar se complementará con la infraestructura de salud estatal que incluye una unidad de tercer nivel cuatro hospitales generales y 11 comunitarios además de los centros de salud respecto a los recursos humanos Alcocerra de Varela añadió que pues está el proceso de contratación de unos 8 mil trabajadores en diferentes disciplinas y tipos de contratación quienes presentarán sus servicios en centros de salud y también en hospitales en cuanto a turismo la Secretaría de Turismo ayudará a la entidad Zacatecas contará con todo el apoyo de la Secretaría de Turismo del gobierno de México en planeación desarrollo regional el sistema estadístico Data Tour acreditación de guías de turistas productos turísticos sistema digital para el servicio de turismo carretero promoción y participación de artesanos en punto México para la comercialización de sus productos Miguel Torruco secretario de turismo del gobierno federal destacó que Zacatecas tendrá dos eventos de talla internacional el Darwin donde participarán unos 15 unas 15 naciones y 13 mil espectadores así como en lo que es la cuarta la cuerda floja mejor dicho la cuerda floja espectáculo que espera la participación de unos 5 mil personas y 10 países se informó el estado además será invitado a participar en el tianguis internacional de pueblos mágicos que se realizarán en Barcelona España así como en el tianguis turístico próximo a realizarse en Acapulco 144 millones de pesos para la conservación también de carreteras lo que yo le adelantaba Jorge Arganís Arganís secretario de comunicaciones dijo durante este plan de apoyo para Zacatecas que para el próximo año el presupuesto de egresos de la federación considera destinar 144 millones de pesos para la conservación de la red carretera federal libre de peaje además adelantó que se encuentra en etapa de análisis la modernización de libramiento frenillo que consiste en la ampliación a cuatro carriles en 141.2 kilómetros y una inversión mixta de 3.988 millones de pesos en dos años para lo que es el fortalecimiento del campo Víctor Manuel Villalobos secretario de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó su disposición de apoyar al estado de Zacatecas en el rescate y atención integral del sector agropecuario para dignificar a la población rural que se dedica al campo dijo que trabaja en coordinación con el gobierno de Zacatecas una propuesta para incrementar la productividad del campo y contribuir al aumento o para aumentar el nivel de ingresos de la población para con ello o que con ello se fortalecerá con esto se fortalecerá la cobertura de los programas producción para el bienestar precios de garantía maíz y frijol y fertilizante para el bienestar informó que a la fecha se han adquirido 10 mil toneladas de frijol con el nuevo precio de garantía de 16 mil pesos por tonelada y continuarán acopiando el grano conforme avancen las cosechas que se estiman serán muy buenas debido a la buena temporada de lluvia en educación la secretaria Delfina Gómez Álvarez dijo que el gobierno de México desde el gobierno de México se han destinado 276 millones 950 mil pesos del programa la escuela es nuestra a Zacatecas sobre las becas para el bienestar Benito Juárez la entidad tiene 89 mil 864 becados en educación básica con recursos por 174 millones 656 mil pesos 55 mil 736 becas en educación media superior con 119 millones 145 mil 600 pesos y 4 mil 202 en jóvenes escribiendo escribiendo el futuro con recursos por 33 millones 379 mil 200 pesos sobre el regreso a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022 destacó que en la entidad participan 498 mil 426 alumnos de educación básica media superior y superior así como 31 mil 788 docentes resaltó que ya fueron vacunados el 99.4% de la meta de docentes en cuanto a la asignación de plazas durante el proceso de selección en educación básica Gómez Álvarez señaló que se tiene un registro de asignación en admisión de 1,879 plazas y 144 plazas de promoción vertical finalmente pues refrendó el compromiso de fortalecer la atención a docentes que ya inició a docentes que ya inició y fomentar también pues el trabajo en equipo y coordinado así como tener mayor acercamiento a las escuelas para atender sus respectivas necesidades Luisa María Alcalde Luján Secretaria del Trabajo y Previsión Social dijo que para el año próximo como ya lo anunciaba el presidente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro prevé incorporar a 14.000 nuevos aprendices de entre 18 y 29 años de edad actualmente este programa atiende a 38.000 jóvenes con una inversión de 1.278 millones de pesos y capacita a 9.148 jóvenes en 11.000 lugares de trabajo en lo que tiene que ver con las áreas naturales y zonas forestales de la entidad el ejercicio estimado de presupuesto para el próximo año para las áreas naturales protegidas en el estado las zonas forestales y a través de la Comisión Nacional del Agua será de 89.5 millones de pesos vigilará la Secretaría de la Función Pública Apoyos del Bienestar y también de Educación Roberto Salcedo Aquino Secretario de la Función Pública por su parte señaló que el apoyo a Zagateca será en dos vertientes educación y bienestar social por lo cual se vigilará la oportuna entrega de los apoyos por medio de los programas federales ya que el objetivo es que todos los programas se cumplan con eficacia y en el tiempo de alguna manera previsto se intervendrá en el mejoramiento urbano el municipio de Frenillo en este desfilar de funcionarios de orden federal el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Román Mayer Falcón informó que a través del programa de mejoramiento urbano invierten en Frenillo 288 millones de pesos para la realización de cinco obras de infraestructura de infraestructura y acciones de vivienda explicó que se han destinado 180 millones de pesos para cinco proyectos de infraestructura renovación de la fábrica de artes y oficios construcción del centro de desarrollo comunitario y paz y plaza pública Real Frenillo la biblioteca y cancha con cubierta en el Vergel un centro de desarrollo comunitario en la colonia Emiliano Zapata y el centro de desarrollo urbano en lo que es la colonia la colonia obrera parte de lo que se está haciendo allá en el mineral de Frenillo y parte también amigas y amigos de lo que se ha anunciado por parte de los secretarios de estado que ayer y hoy permanecen en Zacatecas bueno seguramente muchos también se debieron de haber retirado en las primeras horas de este día o a lo mejor hasta por la misma noche del día de ayer en base a sus agendas de trabajo pero recordemos que el presidente llega a Zacatecas con pues todo su gabinete todo su equipo de trabajo para anunciar pues esto que es el plan de apoyo para nuestra entidad y así como se lo hemos descrito es como ha sido y ya lo único que falta es que pues se vayan concretando poco a poco los resultados en esta primera hora de la conferencia mañanera del presidente con el gobernador del estado David Monreal bueno pues se siguen reafirmando justamente este tipo de cosas sobre todo en el tema de seguridad por lo que yo le adelantaba en esta conferencia el general Luis Cresencio reconoció pues la asistencia del gobernador David Monreal a 47 sesiones de la mesa estatal de construcción de paz como punto fundamental también la titular de la secretaría de la el titular de la secretaría de la defensa nacional pues recordó que 58 municipios 1.6 millones de habitantes integran Zacatecas se registraron 785 delitos de alto impacto en octubre en la entidad reveló el mando militar Zacatecas ocupa la quinta posición a nivel nacional por el índice de delitos cometidos en relación con cada 100 mil habitantes parte insisto de lo que también se informó el día de ayer y el anunciar el reforzamiento y apoyo de la guardia nacional así como la presencia de más elementos militares y que con esto pues se estaría reforzando la seguridad Rosa Isela Rodríguez en esta conferencia mañanera de hoy del presidente pues se refirió a que desde que se sumó al gabinete como primera funcionaria mujer tiene la obligación de trabajar por el bienestar de las mujeres y las niñas con la noble causa de tener mujeres libres y mujeres plenas en todos los espacios es una tarea que exige coordinación constancia para prevenir delitos por ello es fundamental fomentar la denuncia anónima y más por la fecha del día de hoy 25 de noviembre día internacional de la eliminación contra la violencia no es parte de lo que estamos captando en materia de información de lo que se está diciendo en esta conferencia de prensa mañanera que hoy desarrolla aquí el propio presidente de la república quien por cierto se volvió a referir a los programas del bienestar a los programas del gobierno federal y lo que se designa a mujeres además sostuvo que fue el primer gobernante de México en formar un gabinete con una mayoría de mujeres en clara alusión a lo que le vengo yo diciendo la fecha del día de hoy 25 de noviembre vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa regresamos gracias por estar con nosotros en la visita del presidente la número 8 la primera dentro de este gobierno aliado de la cuarta transformación el anuncio del plan de apoyo para zacatecas es fundamental por eso pues el tiempo que nos hemos consumido en esto vamos a pausa y volvemos ahorita muchas gracias muchas muchas gracias por seguir con nosotros no te despegues de sin pelos en la lengua ya volvemos no te despegamos no te despegamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Grupo CER, CER, Canal 30.1, Zacatecas, TELESER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Lo integran nueve estaciones de radio. En Zacatecas, Capital. X-H-Z-E-R. La Líder. Estéreo CER. Noventa y seis punto cinco. X-H-L-K. Digital ciento seis punto cinco. X-H-Z-A-Z. Amores, noventa y nueve punto tres. En Guadalupe. X-H-E-X-Z. Lupe noventa y tres tres. En Fresnillo. X-H-Y-Q. La Tremenda. Noventa y ocho punto cinco. Y X-H-R-R-A. Estéreo Fresnillo. Ciento seis punto uno. En Jerez. X-H-J-R-Z. Inolvidable noventa punto siete. Y X-H-X-M. Radio Jerez. Ochenta y nueve punto uno. En Jalpa. X-H-J-R-S. Caxcán FM. Noventa y cinco punto uno. Nueve estaciones de radio. Con sorprendentes coberturas. Llegando a todo nuestro estado de Zacatecas. Grupo radiofónico CERN. Y desde nuestra bizarra capital. Telecer. Canal treinta punto uno. De Televisión Abierta. De Televisión Abierta. De Televisión Abierta. De Televisión Abierta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 빨리es, ángeles, ahí también se va a llevar a cabo la aplicación para los de 15 a 17 años sin comorbilidades. ¿Sin? 8 de la mañana con 22 minutos. 8 de la mañana con 22 minutos, bueno, pues, eh, , siguen se, siguen dándose, mejor dicho, siguen dándose este tipo de cosas que no son correctas, que lo hemos observado, que hemos dicho que hay que tener cuidado, que luego para esto se requieren permisos especiales, justamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, se tienen luego sí, pero se desatiende el cuidado que tiene que tenerse con el almacenamiento de pólvora o de artefactos de pirotecnia, pues otra vez allá en el estado de México, allá en el estado de México se registró una tragedia de estas, donde las autoridades apuntan en las primeras horas del acontecimiento cinco lesionados y una persona que falleció está usted viendo las imágenes en televisión, no sucedió aquí como recientemente, bueno hace algunos meses sucedió en Jerez porque repito tienen la pólvora acumulada en pequeñas habitaciones a veces dentro de los mismos hogares sí pero entra el sol los rayos del sol no hay ninguna cortina ni nada que proteja o que impida que entren los rayos del sol el sol le da directamente a los costales donde están almacenados estos artefactos se calientan y ¿qué pasa? salta ahí de repente la chispa ya no me pregunte por qué ni cómo o que van y prenden la luz un chispacito o que entró una persona pensando en que no va a pasar nada con el cigarro prendido y hay polvorita ahí tiradita se cae la bachicha del cigarro ¡pum! ¿sí o no señor Soriano? viene una desgracia mayor viene una ahí está las imágenes otra vez le repito se requieren permisos especiales se tienen muchas de las veces ¿sí? pero no se sigue vigilando que estos se lleven a el pie de la letra y vienen desgracias como estas cinco personas heridas es el saldo preliminar de este acontecimiento del día de ayer por la tarde noche o más noche que tarde y una persona que lamentablemente falleció también le tengo el siguiente comentario el siguiente aviso que tiene que ver con un mensaje que nos llegó a inicios de nuestro programa el día de hoy y que va enfocado a amigas y amigos del auditorio a estas diversas formas de extorsionar o de enganchar a las personas para cometer luego posibles secuestros virtuales o secuestro exprés mientras realizan pues las extorsiones porque un secuestro exprés nos lleva a una extorsión no hay duda le sacan datos personales número telefónico donde trabajas y aquí está enfocada esta nueva estrategia a que luego anda un chavo muy atractivo guapetón joven en un buen coche que habla modosito se encuentra a una chica que luego va caminando sola señor Soriano y trata de engancharla y la chica como lo ve atractivo lo ven lo ven en un buen carro y a lo mejor hasta bien vestido pues engancha entonces en un dos por tres en cuestión de un minuto nos dicen le saca datos que tienen que ver con su persona que tienen que ver con su familia y hasta donde relaciona muy probablemente un número telefónico o hasta un whatsapp de estados unidos si entonces mucho cuidado con esto desconfiemos hasta de nuestra propia sombra lo hemos dicho aquí a una llamada de extorsión cuérele si no conoce el teléfono si le llama el señor Soriano pero usted no conoce al señor Soriano para que canijos le contesta la llamada ese señor Soriano así como lo es usted no lo conoce muy bien pero lo puede o la puede enganchar y generarle un secuestro virtual o una extorsión telefónica pasa también al revés donde una chica atractiva verdad con medidas de 60 90 y más pues hace lo propio con un chavo joven y a poco el chavo no se va a sentir pues halagado ya traigo esa chicuela no se fijó en mí pero no es otra cosa más que un primer gancho para hacer de las suyas entonces no lo permita no se confíe ni confíe ya se lo dije ahorita ante los tiempos actuales que vive no solamente Zacatecas sino también el país no debemos de confiar ni en nuestra propia sombra menos menos facilite usted lo que son sus datos personales nada del whatsapp a personas que no conocemos nada de número telefónico a personas que no conocemos nada de nuestra dirección a personas que no conocemos nada de decir donde trabajamos a qué horas vamos al trabajo a qué horas salimos a personas que no conocemos que nos encontramos casualmente no porque eso déjeme se lo digo puede ser el acabose puede ser el acabose lo estamos previniendo grupo ser siempre ha trabajado campañas de concientización y de prevención en cuanto a este tipo de situaciones y otras solo falta que nos haga caso son diversas formas diversas las estrategias que se agencian los delincuentes porque al final de cuentas son eso delincuentes guapos o feos porque terminan delinquiendo terminan cometiendo un delito qué nos falta para que sentemos cabeza que nos toque a nosotros no no espere a que le toque no espere a que le toque ahí dejamos ese comentario muchísimas gracias a la gente que nos comparte este tipo de situaciones bueno también decir que dentro de esta visita del presidente volviendo al tema disculpe pero pues hoy están siendo esas las noticias todas en torno a la visita del presidente se acuerda usted del platabús este proyecto que comenzó en la pasada administración que ha sido si también fuertemente criticado observado y que se ha detenido porque luego se ha detenido también el el recurso de la federación por desconfianza y otras cosas bueno pues ayer dentro de los funcionarios que acompañaron al propio presidente que se adelantaron en el en el camino como fue Zoé Robledo de el IMSS director general del IMSS para hablar de que el hospital de la mujer de Frenillo será el primer hospital que operará en sistema vamos híbrido o combinado que será para atender a quienes cuentan con el IMSS a quienes cuentan con el Issste y tienen Insabi o que incluso no tienen ningún derecho de seguridad social ya se lo informaba o se va a terminar de equipar o funcionó este hospital de la mujer durante la pandemia para atender casos COVID pero ahora tiene este objetivo era un hospital nuestro pero como no hay recurso para operarlo desde hace meses acuérdese usted si desde antes de que terminara el anterior gobierno dijeron del IMSS pues mejor déjanoslo a nosotros nosotros contratamos el personal médico enfermeras enfermeros doctoras doctores administrativos asistentes todo y tenemos la idea de tener un centro hospitalario de este orden en cada entidad federativa y eso es lo que se va a hacer con el de la mujer allá en el municipio de Franillo si bueno eso también lo teníamos ahí pendiente y vamos a lo que es este platabús este proyecto que será para el eje metropolitano que también fue rechazado incluso pues nada raro no por los concesionarios del transporte urbano en su momento que se tendrá que modificar el camellón central que los camiones que se adquieran tendrán que tener la puerta por la izquierda porque ahora en base a este proyecto los paraderos serán en el camellón central señor Soriano si sabes eso verdad y entonces por eso se requiere que los camiones tengan la puerta por el lado este izquierdo y que serán también camiones híbridos y que ecológicos en fin se han generado muchísimos proyectos este tema lo venía trabajando muy bien María Guadalupe López Marchant secretaria de vivienda desarrollo urbano y vivienda del gobierno anterior y bueno también se detuvo incluso yo me acuerdo que en un acercamiento de los gobernadores de los estados con el presidente de la república si mal no estoy en el segundo año de su gobierno a ver vengan gobernadores de a uno por uno ya fueron agendándose y a ver tú de 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 Coahuila que quieres a ver háblame de un proyecto importante que que quieras que que nosotros te apoyemos bueno pues el Tren Maya presidente versión 2 acá para mi estado órale pues dale para adelante y luego a Tello a ver Tello que quieres tú para Zacatecas pues el el platabús mi presidente a ver y que es eso no pues es esto ah muy bien y cuánta lana requieres no pues más o menos tanta órale dale para adelante yo te apoyo y resulta y resulta que naranjas dulces limón partido verdad terminó la la el gobierno de Tello y nada bueno a dónde quiero llegar con esto repito dentro de los funcionarios que se adelantaron dentro de este equipo de trabajo del presidente que estuvo ayer en Zacatecas pues fue Jorge Mendoza quien es el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos si van obras como se le conoce bueno pues él al estar aquí en Zacatecas confirmó el respaldo de la federación para la construcción del nuevo modelo de transporte público llamado así platabús el cual catalogó como un proyecto de transformación o que transformará la movilidad en la zona metropolitana del estado se trata de que este corra desde las primeras comunidades del municipio de Guadalupe o hasta muy probablemente desde Trancoso hasta las últimas localidades o comunidades del municipio de Zacatecas allá por el Cerezo y más para allá externo que es de suma importancia el apoyo para realizar este tipo de proyectos ya que genera empleos crecimiento económico y bienestar social del lado del gobierno federal y de Banobras de Banobras se tiene contemplado este proyecto repito del fondo nacional de infraestructura sobre todo es de donde se tomaría el recurso vamos a seguir dijo apoyando al estado de Zacatecas para que se sigan dotando más proyectos dotando y desarrollando más proyectos como este que generen un bienestar para todos puntualizó lo anterior durante la visita al estado en el que se realizó la supervisión de las obras de construcción de las terminales del platabús ubicadas en la vialidad siglo 21 y a un costado del hospital general de Zacatecas perteneciente al sector salud fue en junio del presente año cuando se anunció la liberación de 150 millones de pesos a fondo perdido del programa de transporte masivo de Banobras recurso que en el que con el que se dio inicio pues la construcción de las dos terminales de dicho proyecto ojalá y esto pues continúe es muy necesario también modernizar el transporte el modernizar ya pues los paraderos se generen que se generen en ellos seguridad si porque también ha sucedido que en ciertos paraderos ha habido acontecimientos de este violencia ha habido escenarios de violencia 8 de la mañana con 36 minutos 8 de la mañana con 36 minutos en más noticias desde la implementación del nuevo esquema de financiamiento del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores del infonavit en el que hay una disminución de la tasa de interés de sus créditos para comprar casa en el estado se han beneficiado 806 derechohabientes ojo de acuerdo con información del instituto la tasa de interés que ha prevalecido es del 10.4% en la que el trabajador percibe 16 mil 620 pesos al mes le sigue la tasa de interés 3.55 a 5.51% con 227 acreditados quienes perciben un salario de 5 mil 721.35 a 8 mil 173.35 pesos de manera mensual le siguen 9 mil 3 a 10 mil 42 perdón 9.03 a 10.42% de interés con 92 acreditados con un salario entre los 13 mil 894 70 a 16 mil 346.70 pesos mensuales el nuevo esquema de crédito en pesos inició su vigencia hace 5 meses apenas en el que se aplica pues una tasa de interés diferenciada a sus acreditados mismas o misma que depende del nivel salarial con el que están registrados en el instituto mexicano del seguro social a diferencia del esquema anterior de créditos en el que la tasa de interés estaba fija en el 12% sin hacer distinción del ingreso a los trabajadores en el contexto nacional pues de los créditos hipotecarios colocados de junio al 14 de noviembre de este año el 49% se otorgó a personas que ganan menos de 10 mil 897.80 pesos al mes con una tasa de interés inferior de 7.21% de interés otro de los beneficios que tienen este esquema de financiamiento es que las mensualidades de el crédito son fijas durante toda la vida del mismo incluso si un trabajador concluye su relación laboral con una empresa y no registra incrementos anuales ligados a la inflación o a la revisión de el salario mínimo además de que las aportaciones patronales que corresponden al 5% del derecho ambiente son consideradas como otro pago a la deuda y no a los intereses teniendo como resultado que al momento de la mensualidad no cambie aún si se pierde el empleo y las personas que mantengan una relación laboral activa hasta la liquidación de su financiamiento lograrán hacerlo en menos tiempo si estas reformas a la ley del infonavida ha permitido esto por lo que yo le sugiero que si usted está ya precalificado para la obtención de un crédito y generar así su patrimonio para la familia entrele entrele además de que no hay de otra manera bueno si hay de otras pero un crédito hipotecario por ejemplo con una institución bancaria le sale hasta en los ojos en los dos ojos de la cara esto del infonavida ha facilitado ya mucho esto y que bueno esto es para que la gente repito pues tenga su propio patrimonio 8 de la mañana con 39 minutos 8 de la mañana con 39 minutos el tiempo correcto bueno que sucedió también dentro de los puntos negros de la visita de ayer o del arribo ayer del presidente porque sigue en Zacatecas está todavía en su conferencia mañanera el presidente le repito luego de esta tendrá otras actividades reuniones acuerdos evaluación de los programas más en corto del bienestar y luego partirá al vecino estado de Aguascalientes bueno pues así como hubo porras que lo recibieron con esta frase ya célebre dentro de este gobierno de la 4T que es un honor estar con López Obrador pues también aquí como se ha hecho en otras entidades federativas se ha aprovechado la visita el presidente para manifestarse en la exigencia pues de que los niños enfermos de cáncer y con otros padecimientos cuenten con sus respectivos medicamentos tal y como lo instruyó recientemente donde el presidente dio el manotazo al coser y le dijo a ver a ver a ver al coser ya no quiero que se tenga este problema de la falta de medicamentos no hay no hay por qué hazle como le tengas que hacer y ya no me andes con esas cosas luego se rumoró de la renuncia de al coser y no resulta que don al coser pues sigue bien puesto sigue bien sólido en lo que es la secretaría de salud padres de niños con cáncer productores de frijol taxistas y familiares de Berta Brigette quien está desaparecida desde hace seis meses se apostaron en las inmediaciones del palacio de convenciones para solicitar solución a sus problemas al presidente López Obrador los primeros en llegar fueron padres de niños con cáncer para exigir medicamentos oncológicos que tienen más de tres años que no reciben para sus niños que no se escuchen que vean que aquí en Zacatecas no tenemos medicamentos quiero que el presidente se entere que nosotros tampoco tenemos medicamento oncológico así lo declaró María una de las manifestantes explicó que su hijo fue diagnosticado en enero del presente año con cáncer y desde entonces ha tenido que comprar sus medicamentos debido a que en el hospital pues no cuentan con lo necesario para sus tratamientos como ya se lo hemos dicho aquí lamentó que por esta situación la familia invierta seis mil pesos cada que le toca su tratamiento esto con ayuda de personas de su comunidad y la asociación mexicana mexicana a niños con cáncer AMANC expuso que a nivel local han realizado gestiones tanto a la Secretaría de Salud como a la del bienestar donde se entregó un escrito solicitando medicamentos sin que a la fecha hayan obtenido respuesta alguna en la manifestación indicaron padres de diferentes municipios tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí entre otros estas situaciones que vienen padeciendo en contraste familiares de Perla Brillet entregaron una solicitud de apoyo al presidente de México para que los ayude a dar con ella a casi seis meses de su no localización sus padres quienes decidieron omitir sus nombres por cuestiones de seguridad expresaron que venimos a seguir con la lucha de búsqueda al entrevistarse de al enterarse mejor dicho de la visita del mandatario acudieron para entregarle una petición de ayuda por escrito entregamos una petición en especial para el presidente para que se tomen cartas en el asunto y que sea lo más pronto posible declararon explicaron que a pesar de tener a un presunto responsable no hay avances o indicios del paradero de Perla Brillet por lo que se espera que con esta solicitud el presidente intervenga con más personal especializado para su localización que cuenten con tecnologías que contribuyan para dar con su paradero debido a que Zacatecas no los tiene no se puede hacer nada al respecto porque lo protege derechos humanos pero es más nuestra desesperación y por eso acudimos aquí para ver si el presidente nos apoya con este problema para que nos den solución así lo dijeron los familiares líderes de productores de frijol de Zacatecas se integraron a los diferentes grupos que pues esperaban por el arribo del presidente para presentar una carpeta llena de denuncias y pruebas en contra de funcionarios de seguridad alimentaria también bueno los casi 200 operadores que integran el movimiento nacional taxista y el movimiento independiente también se agruparon frente a la entrada de ciudad administrativa para esperar la llegada del presidente y expresarle su respaldo el grupo de taxistas se reunió en la glorieta del acceso a ciudad administrativa y uno de los integrantes portaba pues una bandera blanca mientras el resto de los integrantes del gremio empezaban o esperaban expectantes la llegada del propio mandatario fue parte de lo que sucedió porque si también hay que decirlo aquí no tenemos pelos en la lengua no tenemos compromisos con nadie lo que si hay que resaltar es que fueron protestas vamos de alguna manera sanas respetuosas no como se han dado en otras entidades donde incluso se abalanzan en contra del propio presidente le mueven la camioneta le exigen que se baje que baje el vidrio le tocan lo que es la carrocería le impiden el paso ¿no? todas estas cosas que saben suceder vamos a pausa volvemos son las 8 de la mañana con 45 minutos las 8.45 no te despedes de sin pelos en la lengua ya volvemos en el espacio me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. ¿Podemos con esto? Podemos. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Sin pelos en la lengua. La presencia más importante en medios informativos es... Sin pelos en la lengua. ¡Suscríbete al canal! 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 Así, damos algunos de estos datos. Cinco minutos ya para las nueve de la mañana en esta recta final del programa y también en lo que fue la participación del mandatario del Estado, David Monreal, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que se realiza desde la sede de la décimo primer zona militar o el 52 Batallón de Infantería allá en Guadalupe. Le agradeció todo este anuncio de apoyos que se hicieron para Zacatecas, lo que se está programando de alguna manera del gobierno federal para el próximo año para Zacatecas y lo que ya le platicamos con pelos y señales, ¿no? Lo que tiene que ver en el rubro que nos ocupa y nos preocupa a todos, el de la inseguridad. Más elementos, destacamentos en puntos estratégicos, helicópteros artillados que habrán de sobrevolar, elementos de la policía o de la Guardia Nacional, así como elementos del Ejército. Y si se requieren más, vamos a jalar a los que están justamente en los estados vecinos. Pero esto decía el mandatario del Estado en la conferencia mañanera de hoy. Buenos días a todos, a todas. Quiero nuevamente darles la bienvenida a los secretarios que hoy nos acompañan, a los secretarios que están acá en Zacatecas, subsecretarios, directores. Bienvenidos al bonito clima frío de Zacatecas y al calor humano que tiene la gente noble, trabajadora de esta tierra santa. Quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud al presidente de la República y al gobierno de México. A todo el gabinete, por las buenas nuevas, por devolverle a Zacatecas la esperanza, por venir a darnos nuevos bríos, por venir a expresar este compromiso de que en Zacatecas no estamos solos. El tema de la inseguridad hace tiempo que dejó de ser sólo un asunto de Estado. Hoy es un asunto de todos. por eso seguiré llamando a los líderes religiosos, a los libres pensadores, a los sectores productivos, poblacionales, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres para recuperar valores, principios, para profesar amor, respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos. Es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas. La herencia, consecuencia del modelo neoliberal del que habla tanto nuestro dirigente, hizo andamiaje, hizo vereda, hizo camino, hizo patrimonio. Por eso ha costado tanto revertir. Por eso le pido a nuestro presidente a nombre de Zacatecas que no desista de ese anhelo que compartimos millones de mexicanos de una patria nueva. Ocho de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Ahí tiene usted algunas palabras de agradecimiento el mandatario David Monreal en esta conferencia mañanera de hoy ante el presidente. Pues ya prácticamente nos vamos. Nos piden mandar un saludo especial para Coni Ramírez que hoy es su cumpleaños número cuatro. ¿No? Ah, cuarenta y tantos. Es que iba a decir también cuatro T porque me pones aquí. O sea, pues dije, no, ¿de qué se trata, no? Bueno, saludos especiales a Coni Ramírez que hoy es su cumpleaños número cuarenta y tantos, pues. Ni cuatro, ni cuatro T número cuarenta y tantos. Me dicen que es compañera de trabajo de mi hermana. Bueno, saludos cordiales para ella. Le mandamos un abrazo sincero y grande desde acá. También hoy, aunque sea, pues en la recta final de nuestro programa, saludos a la maestra Gloria Inés Morales que ya se encuentra justamente en su trabajo. Ella imparte sus clases allá en este Sendy que está ubicado en la colonia Díaz Ordaz. Sí, es muy buen proyecto lo del platabús porque las rutas actuales nos dan el recorrido turístico de una hora y si le agregamos el tiempo de espera, se hace más tiempo aún. Órale, pues apoyemos, apoyemos y ojalá y todos nos veamos beneficiados. Buenos días, Gustavo. Ojalá el presidente se vaya a Aguascalientes por la carretera de Cuota para que sufra lo que todo ciudadano en mal estado de dicha carretera. Saludos y buen día. Bueno, pues ahí está. Buenos días, señor Gustavo. Con todo respeto, se al gobernador se le pasó la mano con los aumentos excesivos a las infracciones de tránsito. Sí, eso sí lo hemos dicho. Pero miren, es que si no se le hace así, no nos metemos en cintura. De veras, somos bien malinchistas. Oye, ¿trae licencia? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Cuando la licencia ante un hecho de tránsito es lo primero que le piden. ¿No? Y sí, volvemos a lo mismo. Nos pegan en el bolsillo y pegamos el grito en el cielo. Eso es. Eso es, eso es. Nos vamos. Gracias, buenos días, pásenla bien. Hasta mañana, a las 6.59 de la mañana, pero antes, hoy a las 2 de la tarde, en la emisión vespartina de este programa. le transmitimos a usted toda una cobertura completa, por menores detalles y demás, de la visita número 8 del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas en sus tres años de gobierno, la primera dentro de este gobierno aliado de la cuarta transformación que encabeza David Monreal. Pásenla bien. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZAE TDT Desde Zacatecas Capital